Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar esta rica gelatina de naranja en almíbar. Lo que vamos a ocupar son dos sobres de gelatina de sabor naranja de 120 gramos. Una la preparé con tres tazas de agua caliente y la segunda la preparé con dos tazas de agua caliente. También ocuparemos una barra de queso crema de 190 gramos y unas rodajas de naranja en almíbar. Lo primero que vamos a hacer es que en este molde al cual yo ya lo tengo engrasado, con una servilleta de papel tomé el aceite con el que cocinamos y solamente el que tomó de ahí se lo unté en toda su área y lo llevé a refrigerar. Aquí estoy cortando las rodajas de esta manera, la estoy cortando a la mitad y les estoy quitando el piquito de la orilla. Aquí yo las tengo de diferentes medidas y fui buscando la que más le diera para poder formar nuestra imagen de la gelatina. Esta gelatina ya no va a necesitar que la estemos adornando puesto que ya con la naranja ya se adorna. Vamos a untarle en todo esto, ya cuando lo tengamos listo le vamos a poner un poquito nada más de la gelatina de sabor naranja, la que utilizamos con las dos tazas de agua caliente. Solamente a que tape un poquito la naranja y la llevamos a semi cuajar. Mientras tanto vamos a ir preparando nuestra gelatina de tres tazas que preparamos de naranja. Vamos a poner aquí el queso crema, le vamos a mover un poquito para batirlo. Ya que lo tengamos batido le vamos a agregar la gelatina de naranja y la vamos a remover muy bien. Si ustedes creen que no pueden removerle lo suficientemente así con el globo, pueden utilizar su licuadora. En este caso yo vi un poquito que me costaba trabajo y la utilicé. Ya que está semi cuajada, ahora lo que hice fue agregarle un poco más de la gelatina, aproximadamente la mitad de lo que tenía y la llevé de nuevo a semi cuajar. Ya que está semi cuajada, les voy a agregar ahora la gelatina que ya está preparada de queso con la gelatina de naranja. Aproximadamente le voy a poner tres cucharones de estos que se utilizan para agua, que serían como una taza y media. La llevé a semi cuajar de nuevo y ahora le voy a agregar la siguiente gelatina que ya tenía reservada. Si se les llega a pasar de que esté un poquito más firme de semi cuajada, simplemente la siguiente gelatina la tibian un poquito y eso ayuda a pegar a la siguiente gelatina. Ya que está de nuevo semi cuajada la gelatina, vamos a agregarle ahora sí el total de la gelatina que nos quedaba con el queso crema. Y la vamos a llevar a refrigerar pues de seis a ocho horas, de preferencia toda la noche. Vamos a tener mucho cuidado a la hora de desmoldarlo. Vamos a pasar el molde por agua tibia solamente a unos 10-15 segundos y eso nos ayuda a que podamos desmoldarla. Y miren este es el resultado, espero que les guste, está deliciosa, el sabor de la naranja en almíbar queda súper súper rico. Espero que les guste, la preparen y me manden cualquiera de sus creaciones a mis redes sociales. Aquí les muestro cómo queda. Y pues bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba algún video. Dejarme su comentario y no olviden dejarme su like. Nos vemos hasta la próxima, que estén muy bien, adiós.